Viernes 26 de mayo, es el centésimo cuadragésimo sexto día, faltan 219 días para terminar este 2023. Desde 180 se funda San Juan de los Morros, hoy capital del estado Huarico. En 1802 el joven Simón Bolívar se casa con María Teresa del Toro Alaiza. En 1942 nace Maracaibo la actriz Nuri Flores. En 1948 nace el actor hispano-venezolano Manuel Escolano. Y en 1965 nace Maracaibo el actor José Ángel Urdaneta. En 1969 se funda la Comunidad Andina. Venezuela se une en 1973 y se retira en 2006. En 1974 se funda el Parque Nacional Morrocoy. Mueren en Caracas en el año 2002 el bailarín y coreógrafo Vicente Nebreda. Y en el año 2005 el Grande Liga Alfonso Chico Carrasquel. En 2019 Leopoldo López Gil es elegido diputado al Parlamento Europeo. Y se convierte en el primer venezolano eurodiputado de la historia. Como dato curioso a nivel internacional es el Día Mundial de Drácula. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor. Y este es un podcast diario de un minuto titulado Efemérides Orgullo Venezolano.